Este mes de junio en nuestra sección de belleza con el centro de estética juncala.mateo vamos a hablar de radiofrecuencia qué es para qué sirve y vamos a empezar con un caso difícil cuando hemos tenido grandes pérdidas de peso como es el caso de nuestro siguiente paciente el paciente es la técnica indicada para la reafirmación de piel y la grasa esa paciente nos ha perdido 60 kilos en el espacio de un año y veis que tiene la piel tersa como hemos conseguido esto a través de la radiofrecuencia es un método no invasivo que reafirma la piel y además reduce volumen no daña la piel como ya os he dicho sino que además la mejora la hace más elástica más flexible que es lo que queremos conseguir cuando hay estas pérdidas de peso para que la piel se vaya adaptando a los cambios de nuestro cuerpo esta técnica se desarrolla con este manípulo el paciente sólo va a sentir un ligero calor y lo que hace es provocar efecto en dos zonas en el tejido graso subcutáneo y en la piel este manípulo genera un calor que a su vez va a generar movimiento las moléculas de agua del tejido graso y lo que vamos a conseguir es una temperatura a nivel de la dermis que va a calentar la epidermis cuanto mayor sea el agua que ingiramos mayor va a ser el efecto que consigamos vamos a empezar vamos a aplicar un gel conductor es un gel frío lo vamos a ir haciendo movimientos circulares para que el tejido nos vaya cogiendo calor es un tratamiento muy placentero para el paciente y muy relajante ya que sólo siente un ligero calor para que os hagáis una idea esta técnica fue certificada en el año 2002 por la agencia americana del medicamento como técnica eficaz para el estiramiento cutáneo sin cirugía este tratamiento aumenta la circulación sanguínea por lo que disminuye el tejido graso favorece el drenaje linfático de la piel así eliminamos toxinas y amoníaco del cuerpo y renueva el colágeno y la elastina por lo que nos produce más firmeza en la piel se puede aplicar en todas las zonas del cuerpo con exceso de grasa o flacidez glúteos piernas brazos abdomen cuello papada y en las estrías que aún están rojas podemos mejorarlas y hacer que la piel repare mejor para que no se nos quede no se nos quede la estría blanca que esa ya es irreparable en personas que no son aptas para este tratamiento personas con cardiopatías graves cáncer vih válvulas en el corazón marcapasos coagulación problemas de coagulación inmunodepresores o muy importante los tatuajes que tengan pigmentos metálicos no serían actos ya que al ligar la la irrigación sanguínea nos va a provocar que el tatuaje se pueda mover se pueda desgastar o le podamos quemar incluso y las del número de sesiones que nos harían falta van de 10 a 18 para que el resultado fuera permanente vale trabajamos la zona mucho más en profundidad y logramos un resultado a largo plazo después de las tres semanas de después de haber acabado el tratamiento empieza el primer ciclo de regeneración celular que se va a extender hasta los ocho meses y para lograr el efecto que hemos tenido durante el primer año nos vamos a tener que hacer una sesión de repaso una o dos veces cada mes como veis nuestra paciente no tiene la piel descolgada y no la tiene gracias a que hemos creado es el colágeno y la elastina que es súper importante para mantenernos tersos y hacer la piel mucho más flexible es un tratamiento al que cualquier persona es apta la famosa cortinilla de los brazos la podemos evitar con este tipo de tratamiento y siempre es mejor hacerlo cuando empieza a aparecer no cuando ya haya aparecido porque entonces la solución es mucho más complicada esta paciente lleva un tratamiento desde el día uno que empezó a perder peso si ya se lo hubiera descolgado la piel la solución sería una operación como la hemos conseguido hacer mucho más flexible y mucho más elástica y es como os he dicho un tratamiento muy progresivo que hay que ser muy constante el resultado es muy bueno es un tratamiento muy idóneo para personas que se someten a operaciones de reducción de estómago bandas gástricas grandes pérdidas de peso que estamos a régimen y queremos perder 10 kilos dependiendo de la edad la piel va a estar mucho más flexible cuanto más joven y menos cuanto más mayor con lo cual siempre es recomendable el poder hacer este tipo de tratamientos con la edad también la piel pierde nutrición con lo cual siempre es bueno hacer este tipo de tratamientos para mantenerlo idóneo una vez que se da luz en el embarazo después de la lactancia las madres lactantes no se lo pueden hacer pero al haber perdido tanto volumen del abdomen en tan poco tiempo es muy recomendable hacerlo para que la piel vuelva a estar tersa como antes del embarazo hasta aquí nuestra sección de hoy hemos hablado de radiofrecuencia esperamos que os haya gustado que hayáis aprendido y como siempre recordaros que estamos en la carretera de tres casas número 5 en el teléfono de cita previa 921 050 484 en el barrio de san lorenzo y recordaros también que mantenemos el precio de los bonos pero con la facilidad de poder ir pagando sesión por sesión y hasta aquí nuestro programa de hoy nos vemos en julio y y y y y y